Estoy abriendo el libro Geotermio, vamos a comprobar su contenido, su exterior también y el CD que incluye. Vamos a ver, efectivamente, vamos a coger el CD y este es el CD que incluye el libro. Muy bien, perfecto. Vamos a cogerlo, vamos a guardarlo y este es. Estupendo, un buen formato, muy agradable al tacto, muy buena calidad de papel. Perfecto. Este es el libro Geotermio, primera edición en español. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.